Elegí estudiar ciencias de la educación porque creo que la educación es un fenómeno mediante el cual los sujetos reciben herramientas no solamente para conocer y cuidar el mundo en el que viven sino también para verterse impronta y transformarlo. Ser parte de las personas que brindan estas herramientas de transformación es uno de los motivos principales por los que elegí estudiar esta carrera. Estudiar ciencias de la educación en UESA es un viaje que te transforma la cabeza. Desde materias como diseñar el futuro de la educación y tecnología y cambio educativo la propuesta nos invita a los estudiantes a ponernos como sujetos principales a interrogarnos y atender puentes hacia un pensamiento capaz de hacer frente a las complejidades educativas de nuestros tiempos. Entre las virtudes que encuentro en estudiar en esta universidad la más destacable son los espacios con los que cuenta UESA para fomentar el intercambio y el encuentro de estudiantes. Otra de las virtudes que destaco es la posibilidad de hacer intercambios en universidades prestigiosas del mundo para continuar nuestro desarrollo profesional y académico y además el acompañamiento personalizado que da en el cuerpo docente. Actualmente estoy trabajando como profesor de inglés pero lo más valioso de esta carrera es la cantidad de puertas que abre para el desarrollo profesional. No solamente en escuelas sino también en organismos públicos y privados y también en empresas para crear contextos que favorezcan los aprendizajes. Estudiar ciencias de la educación es una oportunidad para convertirnos en sujetos de acción y ser capaces de transformar el mundo y la sociedad.